Buenos Días Gracias por ver el video Gracias por continuar con nosotros Pues ya está aquí la doctora Ofelia Cabrera Ella es odontopediatra Pues nos viene a hablar sobre esa importancia Del cuido de los dientes primarios Pues ya nos va a explicar un poco En qué consiste y pues Esa importancia que debe estar presente Buenos días doctora Buenos días Qué alegre el nuevo año 2023 Ya y casi que en la segunda semana Segundo fin de semana ya Pronto, hoy es jueves Del 2023 Qué rápido pasa el tiempo Me alegra tocar el tema De los famosos dientecitos de leche Pues como cierta persona aquí Que está diciendo que son de leche Como diciendo no importa Sí importan los dientes de leche ¿Por qué? Porque la dentición primaria Entre más tiempo usted sana en boca Mejor van a ser los permanentes Porque la dentición primaria En primer lugar es guía de erupción Del permanente Los niños a los 5 años Ahora más temprano Tristemente Están mudando Sus dientecitos de leche A los 4 años y medio Empiezan a tener dientes flojos Dicen las personas ¿Verdad? Entonces Mi hija tiene un diente flojo Mi niño tiene un diente flojo Y solo así lo llevan al dentista Cuando ellos no pueden extraer Entonces yo les recomiendo Que coma la buena alimentación ¿Cómo es el cuido de los dientes primarios? Desde el embarazo La madre debe cuidarse Porque desde la vida intrauterina Ya los dientes se están formando Entonces La buena alimentación Las vitaminas El que la madre no tenga fiebre Porque altas fiebres Influyen en la malformación De los dientecitos Tanto en el color En el tamaño En la forma Entonces es bien importante Cuidar el diente de leche Y ya cuando nacen Que siempre la pregunta del millón ¿A qué edad Debo llevar a mi hijo al dentista? El niño debe ir al dentista Desde que le nace el primer diente Lo ideal es siempre un chequeo Porque el dentista Nosotros no solo vemos dientes Vemos el crecimiento y desarrollo De los maxilares Y los tejidos blandos en boca Y enfermedades en la boca Y entre mayor cuidemos a los niños Por la boca entran muchísimas enfermedades Entonces los dientecitos de leche La buena alimentación Yo no prohíbo comer dulce ¿Verdad? Pero desgraciadamente el dulce Si no lavamos los dientes O no tomamos agua Va a activar a los microorganismos Cuando quedan residuos de comida Y eso produce caries Empieza a producir la desmineralización del esmalte Entonces ya el niño empieza a sentir Que es carie Que tengo un oito Que mire doctora Tengo una Mi hijo tiene unas manchas negras Y esa mancha negra en los dientes Y esa mancha negra A veces son manchas intrínsecas Que por formación desconocida Otras veces es por mucho hierro El hierro en exceso mancha los dientes Los colorea Los pone como cafésusco Otras veces es la falta de limpieza ¿Verdad? A los niños no les lavan bien los dientes Entonces, ¿por qué los dejamos hacerlo a ellos solos? Yo digo que sí Porque el niño tiene que adquirir el hábito De lavarse los dientes Para que sea una costumbre Pero los papás cuando son muy chiquitos Debemos lavárselos una vez al día por lo menos Y para mí, que siempre insisto La más importante es la de la noche ¿Por qué? Porque ya van a acostarse Cuando el niño va a acostarse Es donde actúa en boca todos los microorganismos Entonces, si le quedan residuos de alimento Ahí vamos a activar los microorganismos Y van a producir la desmineralización De los dientecitos Y hay tantos tipos de caries en los niños Hay caries de biberón O caries rampantes Que es una carie terrible Porque les desbarata los dientes a los niños Y eso es cuando le damos pacha tanto tiempo a los niños A veces hay niños que los padres me dicen Es que hasta los 5 años bebió pacha, doctora Es que mi hijo bebe pacha Si no, como no come, me dice, le doy pacha Entonces, es error Porque la verdad que la pacha sustituye el alimento Entonces, si no le quitamos la pacha, no va a comer Entonces, mejor enseñémosle a comer ¿Por qué? Porque el niño también tiene que ver la frecuencia con que se la damos Entonces, si el niño sustituye los alimentos por la pacha A veces en la pacha no solo es leche, ponemos fresco, dulce Y entonces, es con mucha frecuencia y eso activa los microorganismos Entonces, la pachita para mí se debe dejar a los 18 meses Y darle vasitos, ahora hay vasitos lindos para los niños De todos los muñequitos, de los que les gusta Entonces, démosle vasos o vasos con pajilla Pero quitemos la pacha temprano Doctora, en este caso, el hierro El niño que toma bastante hierro, ¿también le daña? Le mancha los dientes El exceso de hierro mancha los dientes Los pone Empieza como un color crema Después se convierte en marrón Y se va oscureciendo más Y es una mancha que en el momento sale Pero si la frecuencia sigue Digamos, va a manchar los dientes permanentes Pueden salir manchados Y es por el exceso de hierro Los niños mal alimentados Los niños que padecen mucha anemia Entonces, por eso debemos de dar una alimentación balanceada Y nosotros que tenemos un alimento maravilloso Que está muy caro ahora El frijol Es una maravilla Pues el frijol natural tiene hierro Entonces, a veces el sustituto Y los papás Que erróneamente Autorrecetamos A veces sin hacer el examen Decimos, tiene anemia el niño Y le damos hierro Entonces, no El hierro debe ser recetado por el médico Por su pediatra Y evitar, pues, dárselo Porque hay que darle vitaminas Sí, el niño debe beber multivitaminas Y ahí ve el grado de la cantidad de cada vitamina que debe tomar Pero no recetemos hierro Como autoreceta Ahora, ¿hay otros factores también que influyen para que, pues, su dientecito se dañe? Sí, el factor del azúcar Actúa sobre los dientes Y los niños ahora en las piñatas ¿Verdad? Dan tanto dulce Tanto dulce En diciembre Recomieron mucho Y en diciembre Nosotros en Nicaragua Con las purísimas Es más Pero yo recomiendo siempre que tomen mucha agua Otros factores son los malos hábitos Y eso daña los dientes En formación Digamos, los que chupan dedos Se deforman la boca Deforman los dientecitos El que bebe pacha También mucho tiempo Se deforman los dientes Los que se comen la uña Me decía una mamá ¿Qué tiene que ver el que se coma la uña? Porque yo les pregunto ¿Y te comen la uña? Veo los deditos Si el estar insistiendo Va desgastando el esmalte Porque a veces Es a un solo lado Que ahí cortamos No es que se la traguen Pues la uña y se la comen Es un mal decir realmente Es cortarse la uña con los dientes También daña El respirador bucal El niño que no aprende Que no le enseñamos O el pediatra no ve Que el niño es un respirador bucal Se hacen una mordida abierta Desde la primera dentición Entonces eso también daña La forma de los dientes El chupalengua Que es divertidísimo Es uno de los hábitos Más difíciles de quitar Como el chupadedos ¿Qué hacen esto? Como bebieron pacha Y también tomaron pecho Están Entonces eso va destruyendo La forma de la boca Parece mentira La lengua tiene una fuerza increíble Entonces todo eso Esos malos hábitos Influyen en la malformación De los dientecitos A veces uno dice así Imprudentemente Oigo a personas adultas Y dicen Ala ese niño Mira que feo Tienen los dientes salidos Entonces uno como dentista Al ver al niño Ya sabe si hay un mal hábito Porque la forma de la boca Te dice Cuando hay niños Que al chupar Y succionar el dedo Aplican una fuerza Está increíble Que la boca Tiene la forma Del dedo gordo Pues hay otros niños Que se chupan Tres dedos No sé cómo hacen Pero ellos se meten Tres dedos a la boca Entonces van deformando Y hacen una boca así Mira Abierta Entonces eso es Influencia Desde la dentición De leche O primaria A la dentición Permanente ¿Por qué? Porque el arco De los maxilares Se está deformando Doctora Y algunos ya en adultos Todavía hacen Sí 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 ¿Por qué? Porque no ponemos Los tratamientos adecuados Debemos Los odontopediatras O el dentista general Que ve niños Que le gustan los niños Debe interferir En el momento Cuando ve un mal hábito De poner Los aparatitos preventivos Digamos Una trampa lingual Evita los chupadedos A los chupalenguas La trampa lingual Sirve para ambos Y el respirador vocal Hacerle ejercicio Y llevarlo Al doctor Y decirle Cómo enseñarle A respirar Que no debe respirar Con la boca Que él no le va a pasar nada Si cierra la boca Y respira por la nariz Y hacerle ejercicio Yo me acuerdo Que un sobrinito A mí me llamaba la atención Lo mandaba a inflar Chimbomba Para que él Agarrara aire Y lo sacara en la chimbomba Para expandir sus pulmones Porque decía el doctor Que los respiradores bucales El aire Lo mantenían poco tiempo Y debían de aprender A llenar los pulmones Con la nariz Entonces Le hacían ese ejercicio Decía el doctor Que era para ampliar Sus pulmones Entonces Es bien importante A veces La primera infancia Define muchísimas cosas En todo sentido En los buenos hábitos Si al niño Vos le enseñas Todos los días A lavarse los dientes Tres veces al día O decirle Después de que comas Tienes que lavarte los dientes Lo va a ser costumbre Y eso una costumbre Un buen hábito Se agarra en 21 días Vos acostumbras al niño El comer bien En las loncheras Por favor mamá Yo no digo que no Pues las galletitas También producen caries Porque son muy dulces Pues hay galletas A mí me encantan Las galletas Oreo Digamos Ya hice un anuncio Sobre todo Me encanta Doctor Pero se quedan Adheridas a los dientes A veces hay alimentos Que se quedan adheridos Aunque mastiqué Y mastiqué Entonces hay que tomar agua El chocolate entonces Digamos en general Pero el chocolate Gracias a Dios Bueno para otras cosas Pero hay que tomar agua Hay que tomar agua Y lavarse los dientecitos Visitar al dentista Aunque no nos guste Pero hay que ir al dentista Es lo que le iba a preguntar Doctora ¿Cuánto debe de ir Pues la persona O el padre de familia Con el niño? Para mí deben de ir Cada cuatro meses Al dentista Tres veces al año Mira El niño La madre lo lleva Y los padres Ahora pues los padres Acompañan Gracias a Dios A las mamás Cuando son buenos papás Al pediatra Así como van al pediatra Regularmente En los primeros años Cada mes No digo que lleguen Cada mes al dentista Pero por lo menos Cada cuatro meses O sus dos limpiezas Profesionales Dos veces al año Y esto es para niños Y adultos Tenemos que ir al dentista Dos veces al año Hacer nuestra limpieza Nuestra profilaxis Nuestra aplicación Tópica de flúor Porque el flúor Ayuda a evitar caries No nos los autorresetemos También ¿Verdad? Porque todo En exceso Es malo Pero una limpieza Profesional Dos veces al año Es bien importante Tanto para el niño Como para el adulto Y sobre todo Doctora También Ir acompañada De la buena alimentación Que usted decía Porque no sirve visitarlo Si no pones en práctica Digamos Esa alimentación Digamos Ahora yo veo Que muchos niños No Pues porque vienen De casa Ahora los alimentos Cada vez son más suaves Ya no le queremos Dar carne Para que rasgue el niño Los colmillos Son para rasgar Entonces Que aprende el niño A comer A comer manzana A comer alimentos sanos La manzana Es buenísima Tanto la verde Y la roja Es cierto Que lo que pasa Que a veces El acceso económico En nuestros hogares Es difícil Porque las frutas Son caras Definitivamente Entonces Aprendamos A comer La fruta De temporada Porque las frutas De temporada Son más baratas Entonces Si enseñamos A los niños A llevar en la lonchera Una fruta No solo La galletita El dulce El jugo Tratemos De hacerle jugos Naturales Y no Los jugos Estos artificiales Que llevan Demasiada azúcar Mamá Les recomiendo Que prueben Los jugos Que le ponen En la lonchera A sus hijos Es impactante El azúcar Que llevan Bueno Muchísimas gracias Doctora Nosotras Si nos vamos A ir a una pausa Comercial Pero a usted No le cabe Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni C C T T T T T T T T ¡Gracias!